Quiero hacer un largo viaje Soy más pequeño que un insecto Me cruzaré a sus pies Quiero hacer un largo viaje Soy más pequeño que un insecto Hoy por estas colinas contigo la avena Quiero hacer un largo viaje Soy más pequeño que un insecto ¡Ay, la perspectiva! ¡Ay, la perspectiva! ¡Ay, la lucha montaña! Son al tren o cabellas ¡Oh, que brujo gigante! ¡Una vez, una rosa! ¡En hueco humedecido! O sea, que brujo gigante! ¡Oh, que brujo gigante! ¡Oh, que brujo gigante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!